¿Qué pasó, padrino? Eh, 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 ya, padrino, además de chiste, eso ha sido un paletazo y lo demás como venía, pa' que sepa. ¿Paletazo? ¿Y de qué paletazo? ¿Y de qué paletazo estás hablando? Y yo quiero saber, que se votó otro, cogió un bache, un camión de cigarro en Jallalía, hecho un paletazo. ¿Eso? ¿Pero de cuándo? ¿Desde cuándo no se pierde? ¿Qué caras están los cigarros? ¿Qué traes de esos cigarros me está hablando usted? No me está embarajando la bola, eso, que a ver, si usted me quiere dar, no hacemos bola. Y de verdad que estos seres que son un honrón. ¿Usted sabe? Usted fue el que se los sacó, padrino, ¿eh? ¿Usted me echa queque? ¿Qué va a hacer, padrino? El gordo, el burodón de dólar, eso que había en el Powerball. Oye, ¿como 600 millones? ¿Sí? ¿500, toletón? Sí. ¿Y de dónde tú chacas que yo me lo chaqué? ¿De dónde tú me viste chacándolo? ¿De dónde tú lo chacas? ¿Pero cómo? Porque el premio salió aquí en la Florida y yo leí a usted los números en un papelito, ¿usted no se acuerda? ¿Y qué? ¿Y tú me diste un papelito? ¿Sí? ¿Es un papelito con un... con que tiene un número? Sí. Y yo pensé como astuto, mafiocho, que era un teléfono. Oye, oye, vamos a matar al chonista. Oye, es que yo estos números los soñé, padrino, y por eso se los di a usted. Porca miseria. Y yo... Y yo le di este papelito a uno de los miembros de las organizaciones. Ahora, ¿a quién de la organización? Averigüe, padrino, averigüe, porque de verdad que el premio se lo ha reclamado todavía y el que lo tenga esté maceta a maceta. El premio a quien se lo diga. Ese premio yo... Ese premio yo se lo di... ¡Chum! ¡Chum! Y yo no te di el papelito de guachacha... ¿Qué es lo que está fumando hoy? ¡Qué barato está comprando! No, atiende. Y yo no te di el papelito de guachacha a ti. ¡Pario, pario, pario, pario! ¡Impostores! ¡Los grandes! Tranquilo, cálmese, padrino, tranquilo. Que en todo caso, que tuviera la sombra, lo que va a cambiar es el negativo. Pero puede ser. Es cierto, la sombra no puede cambiarlo ahora. Lo que yo tengo pensado es interrogar a los miembros de las organizaciones. Y entonces lo he mandado a llamar a la marina para otra compra. Ahí están, arribando. ¡Chum! ¡Muchica de contraseña! Hoy lo han cogido, lo han cogido con la musiquita y que la musiquita... ¡Me tienen hasta la organización! ¿Por qué celebran? ¿Yo qué es lo que estás celebrando? ¡Muchica de contraseña! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Qué es la contraseña ahí, madre? ¡Contraseña! A las ocho te pongo el ocho y a las nueve te lo quito. A las ocho te pongo el ocho y a las nueve te pongo el moti y las cosas... ¿Qué consta esto? ¿Qué contraseña es esta? ¡Ay, padre! ¡Que de me penchare, mi amigo, los mafiosos! ¡Gabrieles! ¡Ricardo! ¡Gerardo! ¡Que de me penchare! ¡Yo no los conozco! ¡Pero yo, Chil! ¡Ah, bueno! ¡Y me dicen cómo es posible que tú te relaciones con este morricone! ¡Con morricone! ¡Esto dije yo, morricone! Además, hice esa contraseña, padrino, porque últimamente me han estado saliendo mucho mis números de la suerte. ¿Los números de la suerte? ¿Y cuál es el número de la suerte tuyo, morricone? ¿Cuánto va a ser, padrino? ¡El siete! ¡No, señor! ¡Chil tiene que hacer el siete! ¡Desde que tú eras morfioso del hincha! ¡No, señor! Que no, que ese número me ha dado muchos problemas, ¿no? No, a mí que mi número de la suerte es el 21, padrino. ¡Una pregunta! ¿El 21 no es el majá? ¡Sí! Mire, los otros días soñé, padrino, que andaba yo caminando por South Beach... ¿Cómo camina, morricone? Caminando así. Y de pronto me salía del agua. ¡Es como una cangrejita! ¡Sí, camina! ¿De cangrejita de qué? ¡Sí, un poquito, sí! ¿De qué? ¡Déjese de gracia! ¡Sí! ¿Sabes lo que me salía del agua, padrino? ¿Qué te salió del agua? ¡Un pitón enorme! ¡Qué sueño tan morricone tú! ¡No, padrino! ¡En el agua echaron tiburones! ¡En el agua echaron dolphin! ¡A ti te tuvo que salir un pitón! ¡Sí, un pitón de agua salada! ¡Sí, es cierto! ¡Oja! ¡Usted no sabe que Miami está lleno de pitones! ¡Sí! ¡En el otro día cogieron uno grandísimo! ¡Es cierto! ¡Pero quiero preguntarte, don morricone! ¡Sí! ¿Seguro te sacaste el Powerball con el 21? ¡No, padrino! Lo que pensé que fueron 10 pesos con un raspadito. ¡Qué morricone! ¡No, pero quiero decirle que después soñé con un pozo! ¡Con un pocho! ¡Sí! ¡Un pocho! ¡Un pocho! ¡El pocho es el 89! ¿Y qué haces tú con el 89? ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás tú en el pocho? ¡Pasito! ¡Lo más que puedes hacer tú es chacar agua! ¡Chacar agua! ¡No, no se crea! ¡No me provoque! ¡A ver! ¡Te hecha a ti! ¡Te hecha a ti! ¡Mire! Lo que pasa es que me arrepentí y me fui el 2. ¡El 2! ¿Y por qué tú jugaste el 2? ¡Ay, porque el 2 es mariposa, padrino! ¡Y siendo guachachino! ¡Y siendo un calculatore! ¡Y siendo un changuinario! ¿Y por qué te jugaste? ¿Te pueden despegar un poquito de chombra que me está arañando? ¿Por qué te jugaste el 2? ¿Por qué? Porque, padrino, es que... ¡Ay, no sé! No sabes por qué se lo jugó. Este no es el hombre, guachacha. ¡No, no es el hombre! Porque es muy fino. ¡Es fino! Oiga, ¿de qué hombre están hablando ustedes? ¡Del que chechacó! ¡Un hombre que chechacó! ¿Qué? ¿Qué? ¡600 millones! ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, no me digas eso! ¡El guachacha! ¡No juegue! ¡El guachacha me dio los números con un papelito! ¡Eh, pero yo! ¡Yo pinche! ¡Sí! ¡Ah, espérate! ¡Pero si ese papelito me lo dio usted a mí! ¡Cómo! ¡Teniste remorricones con el papelito! ¡No, no, no! ¡Sin remorricones solamente! ¡No, bueno! ¡El papelito! ¿Qué? ¡Ay, yo se lo di a Mireia porque pensé que era para tuta la mamá! ¡Entonces tuta la mamá tiene los millones! ¡Ahí está! ¡El que abre el pico, el hombre muerto! ¡Cholidista múchica de contraseña! ¡Que vamos a la milla! ¡Yo solo quiero pegar en la región! ¡Tállate, mamá! ¡Múchica de contraseña! ¡Contraseña! ¡Agua, basta por mi casa! ¡Catre de mi corazón! ¡Catre! ¡Catre! ¿De dónde salió esta contraseña? ¡Oye, de donde ella quiera! ¡Abre! Si no quieres un Playfort de pescozones y un Fantasy Fight de galletas ¡Esta no es la contraseña para la gente de tuta la mamá! ¡Adelante, que pachen! Aquí vienen con las direcciones intramares Un meneo que es lo más grande del mundo Y una fusiforme figura ¿Tuta la mamá? Estás muy molesto contigo, padrino ¿Por qué? Por el papelito que le mandaste con Morricone ¿El papelito que le mandé? ¿El papelito? ¡Si ese era un cheque a potach! ¿Un cheque a portador? ¡Ay, por favor! Cada vez que tuta la mamá llamaba, salía Rey Pisa ¡Ay, por qué ese es mi amigo Ramoni! Y eso fue un error Le di el número del Rey Pisa Es una chito a Chone Pero... ¿Qué era? Eran los números de la loto ¡Ay! Te lo dije, Mireia Te lo dije Que yo quería jugar eso Me imagino que ustedes Hayan jugado los números de la loto Y me imagino que ustedes tengan el dinero Es porque ustedes, Chon Mira a ver cómo te corre Chombra Que me tiene Me tiene a punto de cambiarme de bando de la mafia Tiene que diga Que ustedes tienen que haber jugado Chudinero Cuéntenme ¿Quién lo tiene? Lo pensamos, padrino Lo pensamos Ponte para atrás la chombra Que no deja ver Lo pensamos Lo pensamos Pero yo no me sé los productos y los di ¿Cómo? Aquí Al que limpie el piso Y a la cámara uno ¡No! No puede, Chere Si el de la cámara uno Te hubiese ganado esto No estaría enfocándote ahora Padrino Estaría detrás de una cámara digital En 10 HD Con un libro digital en la mano ¿Eh? Se lo dio ¿Se lo dio? Al Al ¡Solidita! Escúchame lo que te voy a quechire calvo De pelo blanco Escúchame lo que te voy a decir Ex miembro de la familia Borricone Que no es grave, padre Dame el dinero ¡Ahora! ¡Ah, caramba! ¿Qué pachoro? Se fue Se fue Ya se fue con el dinero Se fue con el dinero, padre Es un desastre con esto, mafiocho Ni aunque te gane la lotería Puede Chere, mafiocho Y ahora nos quedamos, chinchonidista ¡Arronte! ¡Chuénalo! ¡Guau! ¡Guau! Sigue ¡Ah 3 good times, come on